Bienvenidos en esta noche Le damos gracias al Señor por poder estar juntos Porque Él es grande, amén Voy a pedir que te pongas de pie Vamos a adorar al Señor Yo sé que todavía están pensando en el presidente Pero ahorita lo único que se puede hacer es orar Porque todo está debajo de su control y en sus manos La Escritura dice que Dios es el que pone los gobernadores El Señor tiene un propósito Y así que en esta noche voy a pedir que te pongas de pie y que comiences a adorar al Señor Y que le digas gracias Y que le digas Señor aquí estamos Esperando Señor Declarando que tú eres grande Gracias Jesús Aleluya ¡Gracias! 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 Por ayer, por ayer Hacemos milagroso Milagroso, abres camino Y nos prometas y sentí en las Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Y nos prometas y sentí en las Y Dios, así eres tú Oh, decimos milagroso Milagroso, abres camino Y nos prometas y sentí en las Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Y nos prometas y sentí en las Y Dios, así eres tú Y así eres tú Así eres tú Así eres tú Oh, así eres tú Dios, that's the way you are And we declare, God, that you continue to work and operate in our lives Declaramos que tú continúas obrando y operando en nuestras vidas Oh, we believe in you Oh, we believe in you Creemos en ti Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel that you're working You never stop, you never stop, you never stop working Come on, we sing Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working Y no está, y no está, decimos aunque nunca Aunque no pueda haber está sobrado Aunque no pueda haber está sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Siempre estás, así eres mi La goza, el Padre es camino Y que es promesas, y se fiel a Dios Así eres tú, así eres tú Oh Dios, milagroso, abres camino Y que es promesas, y se fiel a Dios Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú Declarados, así eres tú Así eres tú Así eres tú Nuestra confianza está en ti, oh Dios Our hope is in you Our trust is in you You are the one that makes a way Where there is no way Where there is no way Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú, oh Dios Sabemos que estás sobrado We know that you are working Aunque no pueda, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working Never stop, you never stop working Never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working Never stop, you never stop working Never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working Never stop, you never stop working Never stop, that is who you are We make a miracle work Promise keep a light in the darkness My God, that is who you are Come on church, let's say that again We make a miracle work Promise keep a light in the darkness My God, that is who you are Come on, make that a declaration of faith tonight We make a miracle work Promise keep a light in the darkness My God, that is who you are Oh, declaralo Oh, cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Declaramos que tú eres el milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Una vez más decimos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Declaramos que tú eres el que abre los caminos Y hace Señor Que nuestras sendas sean libres Que nuestras sendas, nuestros caminos estén libres Quitas todo obstáculo Señor Jesús Y que tu voluntad sea hecha Aquí en la tierra Así como se hace en los cielos Lo declaramos en esta noche En tu nombre oh Dios Amén 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 Dale un fuerte aplauso al Señor Levántalo Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Gloria to God Estamos bendecidos esta noche We are blessed tonight De poder estar en la casa del Señor Presente To be here in the presence of the Lord In his house Él es real, es verdadero He is real and he is true Servimos a un Dios maravilloso We serve a marvelous God Un Dios que ha hecho maravillas Y sigue siendo, haciendo maravillas A God who has done marvelous works And continues to do marvelous works El Señor me hacía sentir The Lord is having me feel Que es imposible para Él That what is impossible for Him Todo es posible para Él All is possible for Him Aún en los momentos en que se hace difícil En tu vida Even in those moments that are very difficult in your life El Señor te dice Acaso yo no soy suficiente Para sacarte de esos problemas serios The Lord says Am I not enough To bring you out of those troubles Acaso no has visto en mi palabra Te dice el Señor Haven't you seen in my words Says the Lord Que yo fui suficiente Para abrir el mar en dos En un camino Y pudiera pasar mi pueblo perseguido That I was mighty enough To open the sea And my people come through Ciertamente te has sentido Atribulado Apesarado Pero debes entender y saber esta noche Que yo estoy contigo That I am with you Y yo soy el que abre camino Donde no hay camino I am the one who opens a way Where there is no way Que yo te saco adelante Con mi mano fuerte That I lead you ahead With my mighty arm Y te establezco Como un Como un hijo Amado y bendecido And I establish you As a beloved child Y al que yo amo Y bendigo También lo prospero Dice el Señor Así que esta noche Aliéntate Porque yo te fortalezco En tu espíritu Y te fortalezco En tu alma Para que sepas Y entiendas Que yo soy tu Dios Que te saco adelante Amén Gloria a Dios Dios ha sido bueno Sean bendecidos En esta noche Estamos contentos We are joyful Claro Estamos ahorita pensando Y orando Por las elecciones We are praying And thinking on the elections Por el presidente Que va a ser Ya muy pronto Señor sabe Para estos cuatro años Así que verdaderamente El Señor Es el que quita Y pone reyes Así que usted Se ha bendecido Aquí en la casa Del Señor Así que usted Que está allá En su casa En otros países Nos están Allá Oyendo también Familia y amigos En Guatemala México Así que este es un buen Tiempo Para que usted Comparta allá En su casa También A sus amistades Esta noche Vamos a continuar Con el tema De ser generosos Con nuestra vida Amén Quería decir No únicamente Que la importancia Hoy vamos a estar viendo La importancia De que nosotros Podamos ser generosos Today we are going to see About the importance Of being generous Y en qué tenemos que ser Y cómo Tenemos que ser generosos In what Should we be generous And with what Amén Y hace ocho días Estuve leyendo En la En la versión De message I was reading Eight days ago In Matthew 5 In the version Of the message Translation Así que si puede leer Mi hermana Mari Bendecida Thank you Hebrews 5 16 5 16 Here's another way To put it You're here To be a light Bringing out The God colors In the world That is not a secret To be kept We are going public With this As public As a city On a hill Ok Y luego dice Shine ¿Lo encuentra? If I make you Light bearers You don't think I'm going to hide you Under a bucket Do you? I'm putting you On a light stand Now that I've put you There on a hilltop On a light stand Shine Keep open house Keep open house Be gracious With your lives By opening up To others You'll prompt People to open up With God This generous Father in heaven Amén Be gracious Dice En la versión Que acaba de leer Mari Pero en la versión Message Dice Be generous With your lives Be generous With your lives Sean generosos Con sus vidas Be generous With your lives Y cuando yo leí Esta versión De verdad Se me hizo vida And when I Read this Translation It really became Life to my life Porque cuando nosotros El Espíritu Santo Nos hace entender La palabra Because the Holy Spirit Helps us to understand The word Nosotros podemos Sentir que Él es el que Nos va a respaldar En todo We can feel How He'll Back us up In things Y al ser Generosos And for us To be generous Con nuestras vidas With our lives Cambia la perspectiva Perspective changes Porque muchas veces Yo había oído Que debíamos ser Generosos Con dar Y todo eso Because I've heard Many times That we need To be generous And give Pero cuando dice Que seamos generosos Con nuestra vida Es que vamos A dar nuestra vida When it says To be generous With your lives It means that You will Give up your life No nos vamos A quedar con nada We're not Going to hold back No es solo Para afuera It's not only Outwardly Si con nuestro Propio interior Nuestra propia vida But with our own lives Y también Habla verdad La palabra Que debemos De dar la vida Por nuestros amigos Also the word Speaks of how We should give Our lives For our friends Que cuando Hay alguien En apuros Que when someone Is in need Que nosotros Demos nuestra vida Por nuestros Amigos That we give Our lives For our friends Y la verdad Que el evangelio Del Señor And the truth Is that the gospel Of the Lord Es entregarse A sí mismo Is to surrender Your own life Nuestra vida entera Our whole life Y sabe Que es lo más hermoso And you know The most beautiful Part of this De que De que Al dar nuestra vida Estamos con gozo Y alegría That when we give Our lives We have this joy And gladness Algo que siempre Me ha llamado A mí mucho La atención Something that Has called my Attention Es que Juan 3.16 Dice John 3.16 Says Que Del amor de Dios Él envió A su hijo Jesucristo Para que Todo aquel Que en él Crea No se pierda Más tenga Vida eterna For God So loved the world That he gave His only son That none should Perish But have Everlasting Life Pero si Nosotros miramos En primera De Juan 3.16 But if we see In 1 John 3.16 Ahí es donde Habla que somos Nosotros Los que también Tenemos Que dar Nuestra vida Por nuestros Hermanos Por nuestros Amigos It says That we Are to surrender Our lives For our friends For our brethren La única diferencia Entre Juan 3.16 Y primera De Juan 3.16 Es el uno The only Difference Between John 3.16 And 1 John 3.16 Is the one Y eso Es lo que Somos Nosotros And that's Who we are Así es de que Eso habla También de que No seamos Limitados Únicamente A recibir Sino que También Nosotros Podemos Dar It also Speaks About not Being limited And not At all Be just For you Y oía A un pastor Recientemente Oh I heard A pastor Recently Y él Hablaba De algo Así He was Speaking of Something like This Que cuando Nosotros Oramos Por las Personas Decía Él Then when We pray For people Nosotros Nosotros Nos damos Con todo We surrender Everything Porque estamos Transmitiendo De nuestro Espíritu De nuestra Fe Because we Are transmitting From our Spirit From our Faith Para orar Y establecer El reino De Dios Aquí en la Tierra To pray And establish A kingdom Of God On earth Cuando uno Da Realmente Lo que está Dando Es su Vida When you Give You're Literally Giving Your life Ya sea En lo Económico Financially When you Give You're Giving Part Of Yourself What is Yours What belongs To you And that Is your Life And it's So marvelous To see That our Journey We have Experienced The giving To people The praying For people Hace Hace Muchos Años Muchos Muchos Años Many Many Years Vino Una Persona Que Estaba Padeciendo Con Adicción A Drogas There Was A Person That We Came Across Who Was Addicted To Drugs And they Brought This Person To us So we Can Pray For Him And I Remember So Vividly As It was Yesterday And I Had The Tanto A A Gracias A Dios Que No Había Así Como Ahora El COVID Porque Me Acerqué Tanto A La Persona Que Pude Inhalar Aún El Olor A La Droga Pero El Resultado De Esa Oración Es Que Es Que Es Que Es Que Que Lo Tenemos Que Expresar Nosotros Y Tenemos Que Expresar El Ser Generosos Con Nuestra Vida Es Lo Que El Señor Nos Está Hablando Esta Noche Que No Seamos Escasos Para No Ser Escasos Hay Que Dar Y Algo Que Compartías Hace Ocho Días Pastores Estaba Compartiendo Dice Que Lo Más Grande En Ser Generosos El Ejemplo Más Grande Es Dios Padre Porque Dios Dio A Su Hijo Por Nosotros Por Amor Y Luego El Hijo Jesucristo Se Entrega A En La Cruz Del Calvario Por Nuestros Pecados Cuando Él No Los Cometió Y Luego Vemos Al Espíritu Santo Quien Nos Dirige Y Nos Pone Bálsamo En Nuestras Heridas Y Que Él No Provocó Eso Es Ser Generoso Ni Él Nos Perdió Tampoco Ni Él Nos Dirige Él Nos Dirige El Espíritu Santo Maravilloso Es Él Nos Dirige A Toda Verdad Estamos Contentos En Esta Noche De Oír Este Buen Reporte Y Esto Está En La Palabra De Dios Gracias A Dios Por La Palabra Eso Nos Habla Del Corazón Generoso De Dios Y Es El Mejor Ejemplo Que Tenemos Y Nos Queremos Parecer Al Señor Nos Queremos Parecer A Jesús Queremos Tener Todo Lo Que Él Tiene Amén Así Que Continúes Si Una De Las Cosas Que Que Miramos Es De Que Dios Desde El Principio Él Fue Generoso Antes De Que El Hombre Fuera Creado El Hombre Y La Mujer Si Nosotros Miramos En El Libro De Génesis En El Capítulo Uno Del 26 En Adelante Dice Que Dios Creó Los Animales El Agua El Ambiente Él Creó Todo Lo Que El Ser Humano Necesitaba Para Vivir Eso Quiere Decir Que Antes De Que El Hombre Fuera Creado That Means That Before Man Was Created Dios Ya Había Cubierto Nuestras Necesidades God Had Already Created What We Were Going To Need God Sabe Cuales Son Nuest Necesidades God Knows Where Our Needs Are And Some Weeks Ago We Were Talking About God Being So Infinite How In Infinite Tiempo De Dios How The Infinite Timing Of God He Has Everything Prepared All That We Will Need To Live What We Need To Do Is To Come Across What God Has Already Created God Not Only Left A Man On Earth With All What Necesit Was Sino Que Lo Bend God Not Only Left A Man On Earth With All That He Needed He Also Blessed Him He Has Not Forgotten About Us That Is Why We Can Give Credit To Our Own Selves Many Times We Give Credit To Our Strength Our Intellect And And That Is Good But If We See And We Try To Find That Explanation Of Things We We Will We Always Come Across That If God Was Present All Things Were Possible God Is The Origin Of All That Is Good And The Generosity Has Also An Origin Si Quiero Compartir En Primera De Corintios 13 1 1 Corinthians 13 1 And It Is Called The Chapter Of Love If I Speak In Tongues Of Men Or Of Angels Pero No Tengo Amor But Do Not Have Love Solo Son Ruidos I Am Only A Resounding Gone Or A Clanging Symbol That Doesn't Go Anywhere If I Had The Gift Of Prophecy And Can Fathom All Mysteries And All Knowledge If I Have All The Fe And If I Have Faith That Can Move Mountains But Do Not Have Love I Am Nothing So Here The Lord Is Saying That The The Motivation To Being Generous That The Reason Of Being Generous Is That We Have To Have Love That We Do All Things With Love And And If If Diera Todos Mis Bienes If I Give All I Possess To The Poor And Give Over My Body To Harship And Have Not Love I Gain Nothing And If Give All That We Have Physically But Without The Essence Of Love I Gain Nothing De 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 Esa Cuenta Vamos A Tener Sorpresas En El Cielo Cual Es La Motivación Detrás Del Acto Cual Es La Motivación Detrás Del Acto What Is The Motive Behind The Action Entonces Estamos Ilvanando Estamos Tejiendo Este Mensaje So We Are We This Message Porque Dios Quiere Que Nosotros Seamos Generosos Con Nuestra Vida Because God Wants For Us Generosos Tenemos Que Entender Que Detrás De Toda La Generosidad But Being Generous And Behind All That Is Love And That What We Studiando In 1 Corintios 13 1 And That Is What We Are Studying Here In 1 Corintios 13 1 God Is Love So Quiere Decir Que La Generosidad That Means That Generosity Is Una De God I Asked Myself This Question Where Does Love Come From And I Believe That The Love In Us Is The Love Of God Just As God Plays A Measure Of Faith God Also Has Enabled Us With Love Because Creation Was Made Out Of Love From The Beginning But We Know That Someone Came Against That And We Know That It Is The Enemy Of Our Souls He Came To Tempted Desde El Principio A La Pareja Inicial He Came To Bring Temptation To The Original Couple That Was Adam And Eve And We Vemos En La Palabra Que Dice Que En Esos Tiempos And We Also See In The Word That It Says In These Times Because Of The Evil Of Man The Love Of Many Will Grow Cold Y Quiero Dios Yo Confío En De Que El Amor Hacia Dios No Se En Fríe En Es Tiempo Our Love To God Never Grow Cold Because It Very Fácil Ser Atraídos Por Todo Lo To Al Del Mundo Because It Is Very Easy For Us To Be Attracted To All That Is In The World Todos Los Eventos Todos Los Acontecimientos En Todo El Mundo All The Events And Everything That Is Going On In The World Puede Ser Un Motivo De Tentación Y Que Seamos Alejados Del Amor Verdadero It Could Be Temptation And Lead Us From The That Love Of Many Will Grow Cold There Is That Risky That Dangerous That We Have To Feed Ourselves With The Word Of God And We Have To Come Together All This Was Just A Trap Of The Enemy And Of God Allowed It Because We Are Truly Being Tested En Medio De Este Fuego To See How Our Faith Is So What Is It That We Can Learn From That Generosity Of God Because God Is Generous With All Whether They Deserve It Or Not In Matthew 5 45 It Says That The Sun Comes Out For All Good Or Evil That Rains Over The Just And Injust That Means That Our Generosity No Deber De Estar Sujeta Unicamente A Un Sector De Personas So That Means That Our Generosity Should Not Be Subjected Only To A Certain Type Of People Because The Word of God Also Says That What Do You Gain With Loving Only Those Who Love You It's Not Very Hard For You To Love A Person That Loves You But God Calls Us To Love All Because God Does Not Make Exception Of People That That Is One Of The Things That We Learn From The Love Of God That Has Been Generous With The Oxygen With The Water With The Sun Because He Is Great And Powerful And In Timothy The Word Of God Says First Timothy Two Verse Four That He Wants For All To Be Safe And Come To The True Knowledge Of Who He Is So Now See Here The Generosity Of God Where The Generosity Of God Goes So Far That He Was No One To Perish That Is Great And God Blesses Us So That We May Bless Others Because When We Speak Of How God Has Been Generous He Has Been Generous To You We 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 This Out We Find Ourself That We Have Received More Than What We Deserve Because God Is Generous One Of The Things That We See Is That We Bless He Blesses So We May Be A Blessing Lo That Is Why We Have To Share The Word Of God Because If We Receive Abundantly The Word Of God Abundantly Also We Are To Share And That Is The Most Beautiful Part I Know That All Of Us That Are Here Have Had That Experience Where God Is Truly Just Lifted Us Up From A Place And Share His Word I Had Many Experiences Being At A Restaurant And Just Being Comfortable And The Place Being Full And The Lord Has Told Me Go And Share With This Person And Tell Her This And That And That And I See Where He Directed Me To And It's Far Away And I Have To Go All The Way Over There And That's How He Has To 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 Go To Places Where They Do Not Know And Here We Are In The City So That We All May Share The Good News The Good News Of Salvation And That We Not Remain Or Hold Back That Message Because He Wants For No One To Perish Sino Que Todos Vengan Al Cielo But They All Come To Heaven You Going To A Place Where You Do Not Know It's A Step Of Faith To Give Unto Others Is A Step Of Faith Because Many Times We Have To Share With Others That Instead Of Hoarding And When We Do That We To Remember That God Will Supply For All Of Our Needs All Those Needs That We'll Have Tomorrow I Want To Share With My Permission The Most Recent Year With The COVID She Was With COVID A Whole Month I Didn't Work For A Whole Month And I Was Truly Crying out To The Lord For Her And For Blessing Same With Our Pastor And Her Without Having She Blessed Someone Far Away From Here Financially And The Lord Bless Her Greatly With Even More Because The Lord Will Not Hold Back He Is More Than Enough To Give You Abundantly But We Have To Give That Step Of Faith We Have Seen It And I Know That You Seen With Your Generosity The Gospel Continues To Be So We Think For Those Generous Hearts 2 Corinthians 9 8 Dice That God Makes It Known And That All Grace Abound Upon Us So Always Having Plenty More Than Enough And All Things That They Abound For All Good Work God Doesn't Have A Problem In Giving Us When You Want To Fill Your Closet You Have To Move Some Things Out Of The Way So You Can Fill It Even Those Times When You Want To Fill Up Your Frigerator You Have To Remove Some Things So Being Generous Is A Step Of Faith We Have To Trust That God Will Supply For All Of Us Tomorrow You Will Have But There Will Be A Blessing In What You Are To Give Because Generosity Receives A Reward Lord That That What The Word Of God Says If We See In Luke Luke 6 38 It Says It Will Be Give To A Good Measure Pressed Down Shaken Together And Running Over Will Be Pour Into Your Lab For With The Measure That You Use It Will Be Measure To You So You Want New Things Make Room For The New Things And Bless Someone Let Us Be Generous Let Us Be Generous Miren Hay Hay Dicho Que Dice Que El Que Mucho Abarca Poco Aprieta There's A Saying That Those Who Want To Horde Entonces Dios Es Un Dios Que Sabe Lo Que Necesitamos Y No Tenga Miedo Porque Dios Le Va A Dar A Usted Si Ese Es El Plan De Dios Y Le Dice Que Lo Haga No Paren Hacerlo Porque Dios Lo Quiere Bendecir De Algo If God Has Asked To Give Do Not Hold Back He Will Bless You In That Giving In 2nd Corinthians 1 7 It Says It Was The Church Of Macedonia It Was A Church That Even Though It Was Limited It Was Generous In Giving And They Always Had Plenty That We Not Only Give Of Our Abundance But Also When We Are Limited And It Says That The Church Would Give With Joy And Gladness That They Were Giving With Joy And Gladness That Means That When We Give Let Us Give With Gladness And When We Have Gone To Places That Are Very Limited But They Bring Out The Best That They Have The Best Tortilla The Best Bread That Is The Most Delicious We Enjoy The Most Beans Somewhere Else They Said That They Are The Tastiest Beans So I Want Tell You Tonight Do Not Allow Listen Well Let's Not Allow That Are Limited Resources Will Keep Us From Giving With Joy Because He Sees The Motivation Give With Gladness When God Gives Us He Gives Us With Gladness And In The Word Of God Of What We May Know A Little Or Lots That We Dare To Share So With This We Are Ending We Want To Give A Time For Prayer If You Have Any Petitions Unite With Us We Will Be Praying You May Write Them Down If You Like Haga Haga Su Petición De Oración Bring Us Your Petition And Traigámonos Juntos And Let Us Bring It Together The Lord Will Glorify Amen End With This You Want To Write This Down First John Three Sixteen Says La Generosidad Generosity Nuestra Muy Bien Nuestra Generosidad Va A Mostrar Our Generosity Will Show That The Love Of God Is In Us In Matthew 25 37 40 In Matthew 25 37 To 40 It Says What We For Others We Do It Unto The Lord Proverbios 11 24 25 Dice Proverbs 11 24 25 Que La Generosidad No Queda Sin Recompensa Generosity Is Now Without Its Reward Proverbios 22 9 Dice Proverbs Que El Ser Generoso Trae Bendición That Being Generous Brings Blessing In Hechos 20 35 Debemos Sentirnos Felices En Ayudar A Otros Proverbios 14 31 Proverbs 14 31 Nuestra Generosidad Honra a Dios Honors God Y el que honra a Dios Dios Lo Honra a Él Y Primera De Crónicas 29 14 Dios Es Bueno Y Es El Dueño De Todo Y Lo Que Tenemos Es Por Su Bondad Amén Amén Vamos A orar Si usted Se Quiere Poner De Pie O Sentadito Ahí Como Sea Sabemos Que Dios Es Maravilloso Señor Te honramos En esta Noche Gracias Gracias por Tu Palabra Gracias Porque Has Nutrido Nuestro Ser Has Nutrido Nuestra Fe Gracias Por Tu Palabra Porque Cae en Buena Tierra Señor Somos Somos Buena Tierra La Tierra Que Tú Has Bendecido Permite Señor Que Con Esta Enseñanza Nosotros Incrementemos Para Que Nuestras Vidas Las Compartamos Con Otros Señor Es Difícil Ahorita Poder Decir Abran Sus Casas Para Que Entre Gente Porque Estamos En Esta Situación De Pandemia Pero Señor Prepara Nuestros Corazones Porque Este Es El Fundamento De Hope Church Es Lo Que Nos Llamaste A Hacer Desde Que Se Inició Esta Iglesia Donde Dice Abrir Vuestras Puertas Y Entrará La Gente Justa Y Guardadora De Verdades Señor Esa Gente Guardadora De Verdades Señor Abrimos Las Puertas De Nuestro Corazón Abrimos Las Puertas De Esta Iglesia Para Que Entre Esa Gente Justa Y Guardadora De Verdades Que Ama Tu Palabra Y La Hace Efectiva La Hace Que Se Cumpla Aquí En La Tierra Como En El Cielo Padre Desatamos Esa Unción De Dar Nuestras Vidas En Generosidad Señor Señor El Mundo Está Frío Y Necesita De Esa Generosidad De Nosotros Y Que Difícil Es Señor Porque A Mí Me Ha Gustado Tanto Sonreír Pero Con Todo Lo Que Nos Ponemos En La Boca No Podemos Sonreír Libremente Pero Señor Yo Te A Un Mundo Necesitado Señor Te Necesitamos Príncipe De Paz Permite Que Seamos Una Iglesia Que Te Ama Y Te Sirve Con Todo El Corazón Con Todo Lo Que Tú Nos Has Dado Que Podamos Compartir Con Los Que Tienen Necesidad Que Tu Palabra Sea Compartida Señor Gracias Por Los Medios Que Nos Has Dado Porque Se Puede Compartir A Través De La Media Facebook Que No Seamos Escasos Ni Con Eso Que Nuestra Página Sea Para Compartir El Evangelio De Jesucristo No De Cosas Vanas Señor Sino Que De Compartir Tu Palabra Con Aquellos Que Te Necesitan Señor Padre Gente Que En Estos Momentos Está Padeciendo De Depresión Que Están Pasando De Soledad Señor Permite Que Seamos Nosotros Instrumentos Del Amor Tuyo Padre De Compartir Con Otros Señor Que Esta Sea Nuestra Esencia La Esencia De Vivir Para Ti Señor En Estos Momentos Difíciles En Que Todo El Mundo Está Padeciendo Hay Conflictos De Toda Clase Conflictos Familiares Falta De Trabajo Falta De Finanzas Señor Ten Misericordia De Nosotros Ayúdanos A Compartir Con El Necesitado Padre Porque Ese Fue El Principio De Tu Iglesia En Hechos Señor Sabemos Que A Través De Tu Palabra Nos Enseña De Que Nadie Escaseaba En Aquel Momento Porque Todos Lo Ponían A Disposición Las Viudas Los Huérfanos Señor Recuérdanos Esa Palabra Por favor Que Nosotros Podamos Compartir Pero Sobre Todo Que Lo Hagamos Con Amor Con Tu Esencia Padre Ayúdanos Señor A Enseñar El Amor Tuyo Quita Toda Voluntad Nuestra Que Muchas Veces Queremos Tomar El Crédito O El Nombre Para Que Miren Que Tan Buenos Somos Señor Que Sea Tu Esencia Que Aprendamos A Compartirlo Con Amor Señor Con Los Niños Nuestros Niños Necesitan De Ti Ayúdanos A Enseñarle A Nuestros Niños Para Que Las Generaciones No Se Deterioren Sino Aprendan A Compartir Con El Necesitado Compartir De Nuestra Abundancia Pero También De Nuestra Escasez Gracias Porque Declaramos Y Establecemos Que Somos Una Iglesia De Principio De Tu Palabra Señor Que No Escase Haremos Porque Estamos Dispuestos A Compartir Con El Que No Tiene Señor Y Gracias Porque Habrá Suficiente Alimento En Casa Habrá Palabra Revelada Como Esta Noche Lo Estamos Haciendo Señor Bendecimos A Cada Uno Allá En Sus Casas Reciban El Toque Especial Del Cielo Padre Bendecimos A Cada Uno Recibe Tu Milagro Recibe Esa Necesidad Suplida Allá En Tu Casa Y De Igual Manera Aquí En Estos Mismos Momentos Si Alguien Está Con Necesidad Recibe Tu Milagro Recibe Tu Milagro Si Tan Solo Crees El Señor Está Listo Para Hacerlo Gracias Por Jesús Porque Fue A La Cruz Del Calvario Para Darnos Todo Lo Que Necesitaremos Conforme A Sus Riquezas En Glorio Y Gracias Espíritu Santo Porque Nos Llevas De Victoria En Victoria Ganamos Batallas Señor Dándonos Más De Nosotros Mismos En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios Me Los Bendiga Grandemente Nos Vemos El Domingo Amén Los Amamos Y Los Bendecimos Y We Bless You